¡Buenos días! ¡Es hora de trabajar! El avión transportador llevará a las máquinas a sus lugares de trabajo El abordaje comienza Las máquinas entran en el avión ¡No se empujen! Turbinas encendidas ¡Despegue! Hay un bloqueo en el camino Los autos no pueden pasar por los árboles caídos y las piedras Este es un trabajo para la grúa y la excavadora Los autos no pueden pasar por los árboles caídos Los autos no pueden pasar por los árboles caídos ¡El camino está libre! Podemos seguir avanzando Los autos no pueden pasar por los árboles caídos Y este camino está bloqueado por la nieve Este es un trabajo para el bulldozer y la niveladora ¡Abran paso autos! ¡Abran paso autos! ¡Listo! ¡Pueden seguir! ¡Y las máquinas siguen su vuelo! En el camino de gravar, los participantes de la carrera no pueden pasar. Este es un trabajo para la bolqueta y la mezcladora de cemento. La mezcladora de cemento vierte la mezcla en el agujero. Y la bolqueta vierte grava encima. ¡Listo! ¡Adelante! Las máquinas hicieron un gran trabajo. Ahora es hora de ir a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!